Esto es Papagayo saliendo los cientos de vehículos desde la zona de Papagayo y haciendo un desastre total en esta zona se ve por ahí por arriba, bueno lamentablemente por la hora que es no se ve demasiado pero garantizo de que son muchos vehículos los que están saliendo de Papagayo hasta ahora después evidentemente del área de la noche, son cerca de las 11 de la noche aproximadamente pues todos estos vehículos saliendo al mismo tiempo y cumpliendo la norma del toque de queda por orden de la policía local de Yaisa a ver donde metemos a estas horas de la noche tantísimas autocaravanas en Playa Blanca no creo que les parezca bonito al pueblo de Playa Blanca pero es lo que hay, lo que nos obligan y lo que toca y esperemos que no pase nada sobre todo a la gente que haya bebido y que estén obligados a mover el vehículo ahora mismo así que nada, recemos y esperemos que todo salga bien mal trago la verdad, pero es lo que hay, es lo que toca y no queda de otra sino joderse, hablando mal y pronto la cola es interminable de autocaravanas y vehículos y vamos a ver, como dije en el video anterior, donde carajo nos vamos a meter todos porque amanecerá mañana en Playa Blanca llena de autocaravanas hasta los ojos madre mía, la cola que hay, y bueno, lo que está detrás de mí, pues es más de lo mismo pero ya te digo que hay más de 100 vehículos ahora mismo aquí, en esta cola 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 aquí, en esta cola